Eso es algo insólito, un joven fue secuestrado en México a plena luz del día en las narices de las autoridades. Unos hombres se golpearon y lo empujaron con fuerza dentro de un vehículo frente a la sede de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y aunque el edificio cuenta con cámaras de seguridad, al parecer se enteraron del incidente a través de los testigos que lo denunciaron. Gracias.